Ya ha comenzado la entrega de los alimentos excedentes de la Unión Europea que Cruz Roja reparte a través de la Delegación Municipal de Bienestar Social entre las familias más necesitadas del municipio. Este área que dirige Paqui López ha comunicado que hasta mañana viernes 26 de julio continuará el reparto de alimentos de Cruz Roja que comenzó ayer miércoles. El horario designado para el mismo será de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde en la nave que el Ayuntamiento tiene en el polígono de Manilva, calle de la Construcción Manzana A número 12. Además esta concejalía también ha recordado que todos aquellos solicitantes a los que se le requirió documentación y aún no la han aportado deben saber que es requisito imprescindible cumplimentarlo todo y que no se le hará entrega de los alimentos hasta que no los aporten.